Ese está bien, el horno. Hasta aquí el pasillo sale en las llamaradas. ¿Y cómo voy a cocinar el pan ahí? Me imagino. No, no se puede. Ahí la piña vamos a hacer. Ya la empujamos. ¿Ves? El fuego. Uy, se siente lo caliente. Calla. Voy a... Menos mal, menos mal ya estoy recapacitando en mi vida. Y la estoy renovo. Imagínate en el infierno, medio le hice así y saqué la mano y ahora ya. No, no voy a poder. Ya está. Calma, ya está. ¿Qué es eso? Pan francés. ¿Está bien? Pan francés. No, es pan. Pan chabata. Es pan en la brasa. Chabata, no es chabata. Ah, chabeteado, ¿eh? Del pan chafa. ¿Así le dicen? Chabeteado. Chabata. Pan chabata. Nomás que está más lecho. Tiene que ser más... ¿Y esto? Más leche, igual que el niño de Jeep. Está duro también. Y aquí, y estos bolados, ¿qué hacen aquí? Si estas cosas son muy importantes, pues suena yo me digo. No, bolados de serio. De serio, ¿eh? Ay, no. Qué chido, ¿está? Sí, es que no. Ay, boli, yo eso no lo puedo comer. ¿Qué es, boli? Agarre uno y pásalo con los frijoles. ¿Y qué? No, hombre. Agarre uno, porque uno no hay ninguno. Quiero ver. Chicharrones. Voy a probar. Primero Dios no me va a dar daño. Julio, hay tambores. Sí. Sí. Bueno, ya. Chicharrones. Todo es lo mismo, viejo. Tener buscando y todo. Páez, ya probó. ¿Tambores? ¿Sabes qué tambores? Bien. Pásalo con los frijoles. Pásalo con los frijoles. Pásalo con los frijoles. Tío. Los pequeños. Cuando tenés que hablar cosas por mano, no hablar. Mire, Julio me dijo tía. Pásalo con los frijoles, le digo. No. Julio, que va a marcar la vida. Ve. Ve. Veo que. Ahí dejaron unos afuera, pero estos son de otra bolsa. Creo que hay que sacar. ¿Qué? ¿Está bueno, va? Sí. ¿Está bueno? Lo mismo ingrediente que le puse hoy a la... ¿Qué le pusiste? ¿A qué? A la salsa dulce. Tomate, cebolla, cilantro, apio. Todo eso y después hacemos el... Ajo. Sí, ya tenemos la salsa que vamos a comprar. Pero el alimento. Comino. No, sí. Y pimienta. Hay que ponerlos a luchar. Ya van a traer las tortillas, dicen yo. Ah, sí, va a haber entonces. ¿Por qué diganme si no hay tortillas? Porque no hay. Y el pecado se es como... Pero es que no buscara la norma, ¿por qué tal si compraron la pasta? Y ocuparon comiendo, ¿no? A mí me gusta chupar la cabeza. Sí. ¿Qué? ¿Quieres una pasta? Me gusta chupar la cabeza. ¿Pas tambor? Yo usé, vieja. Allá abajo está. Sí. Sí, rico el pecado se con salado. Con frijoles. Sí, rico. Está bueno, va. La verdad que... Los años anteriores, ¿cómo ha sido el menú? Esto, el menú. El menú. Ajá. Ahora, a mi parecer, siento que está bien. El día, el día... Porque... Todo lo que he probado me ha gustado. El pollo que he hecho en la náñiga de chita. Ajá. Ya van a venir, dicen. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Me ha quedado sin la rosa, pero no, sino tortillas. ¿Y qué quiere comer usted, pues, Fátima? Pescado, con tortillas y frijoles. ¿Pero frijoles hay? Es que sí comía cuando era joven. Y ahorita quedas todo viejita. Hay que venir y se corta. Ajá. Fátima, una pregunta. ¿Cuántas tortillas te comes? Tres. Nunca, por favor, también. Yo no como tortillas. ¿Por qué? Le digo yo, porque... ¿Ya las probaste, Nay? Y me dices, guau. Sí, sí, es tan bueno, me di por esto, va. Y le digo yo, sí, es que la verdad, es lo único bueno que ha hecho Gilo en todo este tiempo de encanario. Es lo único bueno que ha hecho Gilo. ¿Y le ha quedado bien? Yo le digo yo. Gilo, ya pasó ahí, pues, le digo yo. No, lo único bueno es porque hizo unos inútiles, unos tamales. Ah, sí. No, hombre, esos tamales, por favor. Y a esos plátanos se los... Es que es lo que dijiste. Entonces, por eso le digo yo que es lo único bueno que ha hecho. Se los pide. Vamos a comparar la sopa de consomé que hice yo. El día que hice la pizza de papa no estaba copa. Eh, pero quitámonos de aquí que me siento raro en esta pared yo aquí. ¿Te recordás a Marlon, va? A ver. Mamá. Quiero ver, pues, cómo lo va a hacer. Un sanguchito, nomás, de camarón. De camarón. Ay, no. Mayonesa, ¿eh? Mayonesa, ¿eh? ¿Y lo vas a calentar en el horno? En el horno, pues. ¿Y cómo va a hacer para meterlo? No sé cómo va a hacer para meterlo. ¿Y cuál es eso que es una paleta aquella, va? Sí. Yo tengo un montón de cosas que hacer. De verdad. Solo la piña, ¿eh? Solo la piña, yo te voy a ayudar. No, no. Ve y si haces los camarones de la abuela. Ah, eso. No, este, si no se lo van a hacer, es que, como no lo van a hacer con chile, o si no lo van a hacer con chile, o si no lo van a hacer con chile. Mirá, ve, la Casey va a hacer una salsa ahí ahorita, de la misma, de los camarones, de ahí pueden agarrar. Ajá, pero si no, porque un poquito lo van a hacer con, 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 con chile. ¿Diferente? Ajá, la cosa es llevárselo a ella, porque le dijimos que le iba a llevar. De mamá lo dejé bien rico, así, con esa grita atatura, y este, y con chile verde. Vaya. Ay, me avisa, para ahí se lo dejá yo. Sí, es que dijo que quería ir. Sí, porfa, pe, así ya solo quedo con la piña. Vamos a, vamos a levantar la chidra a la vez que haya. Va, pues. Es que se miran ricos, fíjese que así quería que se vieran. Ahorita que los destapé, pasó la norma y dijo, qué rico es mío eso. De verdad, pues. Oye, me dijo a mí o los camarones, pero sí. No, y la norma le gustaron aquella vez que lo, oiga, pues. Obviamente. Mira, qué rico se mira eso. Vaya, pero como yo estaba aquí, yo no sé si me dijo a mí. No, a la norma sí le gustan, sea como sea. O sea, porque fíjese que aquella vez que los hice en la, en la, en la, en la presa también me dijo. Este es también bueno, me dijo. No, es que estaba buena. Fue la única que no se quejó. Estaba, estaba bueno, pero. Sí, fue la única que no se quejó, ni dijo nada. Sí, tú no hacía la sí porque yo sí me quejé. Es la norma sí. Sí, yo le dije a mí. No, usted caía. Mira, yo sí me quejé en prueba de a mí. Pues sí. Yo también me quejé. Yo no me quejé. Bueno, hable lo que usted quiera. Pero están ricos, se miran ricos. ¿Cuántos tomates en este momento? Ah, aquí como. Hey, como cuántos tomates le puse. Como cuántos tomates, como 12, 13. 15. Ajá. Sí, como 12 tomates. Como 15 fueron, como 12. A fecharle unos 20. Mira, ahorita tenía la mayonesa. Y como con esto lo, 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 lo. Y después me lo he hecho. Y después me lo he hecho. Y la comiando, yo, ¿cuál? Todo le hago así. Y senté la mayonesa para los camarones. Y dije, mmm, qué rico. Dale. Digo, a la Casey. Y me quedaba viendo. Pero sí me siento bien rico. La combinación. La combinación mayor. ¿Y cómo la? Como la quiso, esta. Es bueno, las rápidas. De las, de las cositas. Las tortillas, a ver cómo van. Va a que le han gustado mis camarones, va. Es que están buenos. Va que sí. Chiclín ya los probé. Ah, no, no puede comer chile. Papel. Qué rico. Papel de... De ese, ¿qué tiene ahí? Niño. Ah, los niños. No, es que yo me pareció ver aquí. ¿Por qué? Papel de los niños. Póngale queso. Mire pues, está bueno, ve. Queso de parque. A ver. Ya no hay pues. Ah, no, vale falta. Bien, mire. Ah, pues sí. Ya. Y nos vamos a barrer después otra vez. Bien, vamos a tener que barrer. Sí, porque el vestido ese lo voy a arrastrar. Que es la... Y... ¿Vos no has visto mi vestido? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien. Así va a venir la gente ahora. Pero decente porque es largo. Ajá. Miren. Ajá, con quesillos. Ahí en otra pieza. Vamos. Fíjense que se mira antojable. Ay, no. Ay, ay, hay aluminio. Ay, tal vez. Me pido un cuchillo, va. Y es cuchillo. ¿Qué más quieres? Pues me pido un cuchillo. Es que este juez no piensa vos. Cállate vos. Polo de jugadero. Este es... Ajá. ¿Qué es? No, ahí es el mamá. No le voy a echar queso fregado. Ya sé que al final de tanto le va a quedar bien rico eso. No, ya te podrían invitar, pa. Ojalá que no, porque yo le dije que no se me antojaba y no me va a dar. No, ya te voy a invitar. Lo que pasa es que yo ya solo a la que vivía ahí con mi mami, a la nuera, a la Sonia, va a venir con el gordo, ahora, ahorita le acabo de ir. Ah, sí, dígale. Mira, el problema es que no alcanza la comida para nosotros. A chinga también. Ay, a chinga. Solo a mi hermana con la tuya. ¿Qué es eso? Solo eso es lo más que puede pasar, que no alcanza la comida para nosotros. ¿Qué es eso? No, si no, si no le importamos, ya andamos probando. La gente, la cara que nos la sonrida, ¿verdad? Es que se vira rico, ¿para qué vamos a negar, pues? Sí, sí, sí. Pero ¿sabe qué hubiera? No hay jamón. No, así está bueno para que coma. ¿Crees que lo comió más de una vez? O preguntarle a Jenny. Porque dijo que si le sobra, mejor que lo guarde para otro. Es que ahí está la otra muchacha también. Ah, ajá, para la cara tuya, ¿verdad? Y le gustan bastante. Ahí para todas las calzas, para abajo. Menos de una libra, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a tener ahora, ¿verdad? Sí, lo que trajo. Y no hay jamón. ¿Y lo va a hacer helado, va? Sin cáncer para ella, para que vaya nada, ni la cola, ni nada. Quiero ver, congelado, ¿eh? Ah, está congelado. No, no va. ¡Cama! Ah, pues con jamón sí se me antoja. ¿Con jamón se gusta? Sí. ¿Para cada vez ya hay? ¿No ponemos jamón? Pero no va con camarones. Vaya, entonces uno de jamón aparte. Uno, ajá, eso. ¿Vos vas a hacerme de jamón? Pero de verdad, Eme. No le vayas a meter. No, es que vos... Uy, yo ya te conozco. ¿Por qué le den? No le vayas a meter otra cosa. No, no lo vas a probar el mío. ¿Ah? No vas a probar el mío. Bien, pero... No lo vas a probar solo, por no. Le hubiera quitado la cola. Sí, güey. Es que se va a tragar. ¿Yo por qué controla la cola? Me lo he hecho. Ah, pues agárrelos y es suyo. El otro de jamón voy a agarrar yo. Es que yo estoy diciendo, pues, como así, ¿por qué no vas a probar? Vaya, los aguas se me van a antojar. A ver, hoy sí voy a comer. Yo ando a hambre, pero la... No hace falta que el horno deje la temperatura. No, pero a sangre. No, qué rico se ve eso. Pirri, hijo, de comer. Pirri. Pirri. No, es el viejo. Pirri. Pase, papá. No, voy a... Mira, hermano. Hablí, gente, niño. Hablé.